Prometí aceptar tu palabra Desafiar toda mi tentación Entregarme de lleno a tu obra Porque en ella encontré salvación Me propongo servir en tu vida Útil seré en tus manos, Señor Hazme fiel y valiente en la lucha No permitas que caiga el dolor Yo fui mil pecador, lo comprendo Mi vivir fue muy lejos de ti Más perdonas pecados correndo Si en verdad acudimos a ti Pecador, si tú quieres ser salvo Y en tu vida un cambio sentir Rindí hoy mismo tu ser, tu existencia A tu Cristo, Jesús, dueño y rey Y en tu vida un cambio discover